Estás disfrutando Caripeo Extremo. Caripeo Extremo, adictos al peligro. Y pues como en el programa anterior, el jueves pasado, estuvimos aquí regalando, estuvo la palomilla a los aguerridos del bandido de JJ regalando esta camisa, pues este mismo día salió la ganadora y se lo llevó Ana Luisa Zarate Ramírez, que es de San Felipe del Agua. Miren nada más qué chulada de camisa, qué chulada. Nos acaba de avisar desafortunadamente que no va a poder venir hoy a recogerla, pero se la haremos llegar próximamente para que vean que ya tiene aquí su camisa, que lo que prometemos aquí lo cumplimos. Aquí está, que la vean, qué chulada, colorcito verde limón todavía. Ahí nada más, ahí está, la palomilla más aguerrida a los bandidos de JJ. Aquí está, acá lo vieron de todo el público. Y pues tenemos otro saludito que quedó pendiente antes del corte, que fue para José Abel Aragón de San Martín, Mexicapa. Saluditos a la gente allá de San Martín, Mexicapa, saluditos a la gente de San Antonio de la Cal, por cierto, que son muy fans también del programa aquí de Jalipeo Extremo, que salgo a la calle y luego me dicen por qué no manda saludos acá. O sea, ahí se manda los saludos para la gente de San Antonio y para la gente ahí de toda la República Mexicana, que también nos ve desde aquí, desde el estado de Oaxaca, en su programa Jalipeo Extremo. Así que para, tendremos más regalitos, así que como lo comentó Eric en el bloque anterior, tendremos más regalitos, tenemos cortesías también para lo que va a ser el gran evento de la ruleta de la muerte, el próximo 7 de octubre, para que no se pierdan el programa, ni hoy ni el próximo jueves, porque estará buenísimo, tendremos muchas sorpresas a partir de hoy. Así que les vuelvo a presumir, no sé, pero me gustó mucho la camisa, así que se las vuelvo a presumir, porque qué chulada de camisa. También recuerden que pueden mandar sus mensajes al número que aparece abajo de WhatsApp, donde pueden mandar sus saluditos y todo lo que quieran ahí decirle a toda la gente. También en las redes sociales, a través de Facebook en Jalipeo Extremo, Adictos al Peligro, denle manita arriba a la página y a la página MNT de televisión también. Pues vamos a ver una jugada que se dio allá en Guatenango, Estado de México, en donde estuvo Rancho Yudini, con dos palomillas de aquí del Estado de Oaxaca, que son los héroes del jalipeo, del ranchero de San Miguel, Astrata, Oaxaca, y la ropa y corazones de los muñeques del muñeco de Santa Cruz. Una muy buena jugada, así que vamos a ver qué tal estuvo esa jugada allá en el Estado de México. Y así se vive la fiesta de Michoacán, y cálense, cálense. Música Música ¡Gracias! 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 Pues acabamos a ver esta gran jugada que se vio ya en Aguatengo en el Estado de México de Rancho Yudini. Rancho Yudini es una de las ganaderías más representativas aquí del Estado de Oaxaca. Por cierto, para que lo mencione un poco, para los que no saben y para los que saben, pues ya tienen el conocimiento. Una jugada muy buena, la verdad, estuvieron dos palomillas aquí del Estado de Oaxaca, lo que fue Los Héroes del Jaripeo, de Ranchero de San Miguel Aztapla y los Rarrompecorazones del Muñeco de Santa Cruz. Estuvo muy buena, en lo particular a mí me gustó una monta que fue la de Culpido de Matanzas con El Sueño Erótico. Un toro que viene muy bien, Eric, la verdad. Sus reparos, ahí lo vieron ahí, el chico cayó, se quedó inconsciente, no reaccionaba, reaccionó como a los diez minutos, pero lo importante es que pues no pasó a mayores, y dio un buen espectáculo, fíjate, fue una de las mejores montas más aplaudidas allá. La gente de Aguatengo es muy conocedora del jaripeo y se fue satisfecha de ver esta gran jugada que dio Rancho Yudini. Hemos escuchado los comentarios de Yulibet Martínez, conocedora también del jaripeo y también reconociendo a todas las ganaderías de Oaxaca, que han hecho todo lo posible para tener toros de reparo, participar en otros estados de la República Mexicana. Mis amigos, es parte de lo que es la tradición mexicana llevar los jaripeos a diferentes regiones. Lo platicábamos en un programa anterior, los del norte, los del Bajillo están bajando al sur, a lo que es Oaxaca, y los de Oaxaca poco a poco van saliendo. Felicidades al profesor Claudio Flores, una buena torada que nos manda en diferentes jaripeos próximamente. Le recuerdo a la gente, ya nos puede empezar a marcar porque vamos a regalar las primeras cortesías. La primer cortesía es doble, para que usted vaya a ver la gran ruleta de la muerte con Rancho Yudini. Tres jinetes que estarán montando nueve toros. Mis amigos, quiero mandarle un reconocimiento muy especial a la gente que está patrocinando esta gran publicidad, a mis amigos de Granja Olvera. Mis amigos de Granja Olvera le ofrece por allá lo que son los animales de Granja, como son los ponis, y muchas cositas más para las escuelas infantiles. Le mando un saludo para mi amigo el médico Olvera, quien está patrocinando esta publicidad, también este evento. Estaremos coberturando este evento, estaremos haciendo entrevistas para los amigos que vayan a participar en este próximo 7 de septiembre. La otra semana será el tremendo agarrón Rancho Yudini contra tres jinetes de Oaxaca. Jinetes Revelación, uno de ellos es Tijeras de la Venta, Andariego de la Soledad, estamos perfectamente bien. Niño de San Miguel Astarla, Oaxaca. Son jinetes que tal vez no estén sonando mucho, pero están haciendo muy bien las cosas. Yo los he visto montar, me ha tocado narrarles muchas veces. Si están ahorita sonando, por algo creo que también van a estar en la ruleta, porque por algo se les está dominando la revelación del año. Son los tres jinetes que en este año han subido hacia arriba. Por ejemplo, Niño de San Miguel ha hecho muy buenas montas. Y yo creo que eso es lo interesante, que bueno que lo comentas. Tal vez estén sonando, pero no tengan el reconocimiento en la República Mexicana como otros. Entonces, esta es una oportunidad grande y yo quiero llegar a eso. Tal vez quien haya hecho la papeleta, quien haya escogido los jinetes, confía en ellos. Montar tres toros es sumamente difícil mis amigos, no es cualquier cosa. Podrás ver al mejor jinete de la República Mexicana, montar un toro. Pero tres. Cosas diferentes, tres toros son cosas diferentes. Y apretarle grapa y apretarle lazo. Lo interesante de este programa y lo interesante de Rancho Vidini, que aquí en este programa haremos el sorteo totalmente en vivo. Aquí se soltarán los papelitos, aquí vendrán los jinetes a sacar su sorteo, para que usted ya sepa o los jinetes ya sepan unos días antes del evento qué toro les tocará y venga esa preparación física, esa preparación mental que necesita un ser humano para dominar una bestia. Así que mis amigos, este es un programa con sentido de Jalipú Extremo, adictos al peligro. ¿Quién dijo miedo? Le mando un saludote a nuestro amigo Edén Ruiz. Por allá la barbaramanía sigue, compadre. Y por allá viene Rancho La Misión, próximo 9 de octubre también a Oaxaca. Le mando un saludote a la gente de Julián Tla Guerrero. Muchísimas gracias. Más al ratito tendremos un video allá de Plaza de Todos de la Guadalupana. Sí, señor. Mil gracias. Entonces esta es la invitación para que nos marque, para que nos marque rápidamente a la línea telefónica del foro y se gane su cortesía doble para este próximo evento de Rancho Yurimi. Ángeles. Vamos a unos promocionales y regresamos, que esto todavía no se acaba. Vamos a ver los comerciales. Regresamos. ¡Móxima! ¡Alegrita máxima! ¡Ruleta de la muerte! ¡Ruleta de la muerte! ¡Viernes 7 de octubre! ¡Son Francisco Tutla! ¡Tres vaqueros listos para su máxima prueba! ¡Son los más cotizados! ¡Tijeras de la venta! ¡Tijeras de la venta! ¡Andariego de la soledad! ¡Andariego de la soledad! ¡Niño de San Miguel! ¡Niño de San Miguel! ¡Pero la prueba se la pone! ¡Rancho Ayudini! ¡Con nueve toras sociodimaniáticos! ¡Rancho Ayudini! ¡Le suelta tres duros a cada jinete! ¡En la tarima musical internacional! ¡Picos Hernández Banda! ¡Picos Hernández Banda! ¡Picos Hernández Banda! ¡Preventa adultos cien pesos! ¡Niños veinte! ¡Venta de boletos en San Francisco! ¡En la miscelánea y el mercadito! ¡Siete de octubre! ¡San Francisco Tutla! ¡Ruleta de la muerte! ¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! ¡Ruleta de la muerte! ¡Ruleta de la muerte! ¡Ruleta de la muerte! ¡Sultan ISla de la muerte! ¡Suscríbete! ¡A Asun置a! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.